Es el último adiós mis amigos yo ya me voy Sabe Dios si a esta tierra querida regrese yo Lo que siento y de veras me apena es que ahora sí A mi madre que ha sido tan buena la dejo aquí Adiós, adiós, adiós Me voy lejos de aquí Al presidio purgando esta pena que fue la condena dictada hacia mí Cuando lejos me encuentre solito en mi prisión Con la fe y la esperanza perdida sin salvación Mi sentencia en presidio es muy larga, ¿quién me dirá? Si al volver a mi madre adorada me encuentro ya Adiós, adiós, adiós Ahora sí ya me voy A cumplir esta larga condena que una mala hembra ya muerta me dio El avión, la oración, la oías Nadie se alarga ya muerta y me ven